Más que nada continuar con ya una pauta histórica de la Mutual de Cruz Central San Carlos para fechas puntuales, en este caso para el Día del Padre. Lanzamos nuevamente este año las 5 cuotas sin interés, de domingo a domingo, arrancó este domingo 10, termina el domingo 17 inclusive, por las dudas que alguien se haya olvidado, que el próximo domingo es el Día de su Papá, va a tener 5 cuotas sin interés en cualquiera de los comercios que están adheridos a nuestra red. Pensaba, y lo charlábamos fuera del micrófono, que difícil que es realizar un plan de estas características con el proceso inflacionario que hay, donde la gente no le cuesta nada estas 5 cuotas y para la Mutual tiene un riesgo y de hecho un costo financiero. Es una apuesta a futuro, es una inversión en imagen, es una inversión en solidaridad, que son los fundamentos que están detrás de la filosofía del mutualismo. Si este aumento de tasas que hubo recientemente, a nosotros nos genera una onerosidad un poquito más alta, pero no obstante estamos apostando que esto va a ser algo transitorio y mantenemos las perspectivas de que nos va a estar yendo bien en esta economía. ¿Hay algunos comercios en los que no rija estas 5 cuotas? ¿Algún rubro en particular? Sí, fundamentalmente estaciones de servicio, supermercados y afines, venta de gas, que son rubros que no hacen a la esencia de este tipo de promociones, son más bien de consumo directo. Aprovecharla entonces, ¿cuánto crece la venta con tarjeta del Club Central San Carlos en este tiempo cuando hay estas promociones sin costos? El incremento es explosivo, no te podría dar un número exacto, pero más que se duplican las operaciones, hay mucha gente que espera ansiosa estas fechas puntuales de promociones, por ahí retrae su consumo un par de meses esperando en lugar de financiar en 3 cuotas poder hacerlo en 5. Nosotros lo vemos bien que así sea. David, por otro lado, está cumpliendo 52 años la mutual roja y negra, ¿no? Y hay como un resurgimiento de la entidad crediticia. Sí, este 13 de junio la mutual está cumpliendo su 52 aniversario, con motivo de esa fecha hemos decidido que todos los consumos que se hagan con tarjeta central el 13 de junio participan de 5 sorteos, que son órdenes de compra por el valor de ese consumo con un tope de 500. ¿Deben inscribirse en algún lugar determinado? No, nosotros el 13 de junio, al final del día o al día siguiente, vamos a filtrar todos los consumos que se hagan con tarjeta central y automáticamente pasan a formar parte del sorteo. Claramente, el único requisito es estar en situación normal en el pago de la tarjeta. ¿Y cómo está la tarjeta hoy? Si tuvieras que hacer una semblanza de este aniversario número 52, hace poco inauguraron la sección turismo, con telefonía siguen en viento en popa, con la oferta en prepagas de salud, siguen también bien posicionados. ¿Cómo lo describirías vos? Hoy la tarjeta es un mecanismo de pago que tienen las personas y para nosotros es una herramienta que nos permite ordenar todos nuestros servicios. Lo que vos nombraste, telefonía celular, medicina prepaga, turismo y otros servicios más como hemos adquirido seguros. Estamos canalizando todo a través de la tarjeta central porque es el medio que te puede concentrar en un solo instrumento todos tus pagos, todos tus vencimientos y solamente recordar que el día 16 de cada mes está venciendo tu resumen y no preocuparse por la luz, no preocuparse por el gas, no preocuparse porque el seguro se te venció, no preocuparse por un montón de preocupaciones que no tienen sentido. La tarjeta está renovada, este mes en mayo hubo un cambio de imagen, un plástico nuevo, ha cambiado la numeración, tiene un montón de características internas que permiten ir agregándole pequeños tópicos tecnológicos que con el transcurso del tiempo le vamos a ir agregando. Es todo una apuesta y simplemente el cambio de imagen, el cambio de color, el cambio de diseño gráfico, si quieres, es la punta del iceberg de lo que en algún momento tendría que estar por llegar.